Hola, hola muchachones, soy Hit y este es el Cruising World de las 64 y vamos para la siguiente carrerita, que ciudad seguía Inglaterra. Y saqué turbo y me estampé contra el Serpent. Aquí está, no pueda sacar turbo en un lugar peor, pero por favor, des la masacre, compórtense. Oh, quieto, horquita por favor, la pepa con estos carros. Ay, ya, me voy, turbo, chau, denme en paz. Uff, no sé cómo pasé por ahí, pero salí muerto igual. Hermano, por favor, déjense ganar. Van para internet, quítense. Uff, 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 odio las pistas pequeñas. Pega la presión. Solo una vuelta más viejo, una más, no chiquita. Y lo lograremos. Salvaje, no. Lo siguiente. Ah, ah, ah. Ay, qué hiciste, cuero, qué hiciste. La tenías, es tuya. Así de mal irán, que no me alcanzaron. Me comí un poste. En primer lugar señores, así que vamos a parar por acá. Ya saben que si les ha gustado me pueden regalar un like, compartir el video y suscribirse al canal. Que lo pasen bien. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.